Nosotros lo hicimos primero, Angelique Boyer le contesta a Maluma asegurando ser la pionera. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. A pesar que Angelique Boyer no es de aquellas artistas que les gusta entrar en polémica, parece ser que esto último no lo ha podido retener. Y es que Angelique Boyer, a pesar de ser querida debido a sus papeles en telenovelas, realmente no empezaría en este mundo del espectáculo actuando, sino cantando. La famosa recordó cuando formó parte del grupo musical C3Qs al lado de Zoraida Gómez y Stephanie Villarreal, y declaró que ella fue la pionera del género reggaetón, el cual es actualmente uno de los géneros más populares de toda la industria. Y es que eso no sería todo, ya que la propia Angelique le mandaría un mensaje bastante directo a uno de los exponentes más poderosos actualmente. Sí, hablamos de Maluma. Y es que la novia de Sebastián Rulli comentaría así, nosotros también hicimos un grupo, nosotros fuimos de los reggaetoneros pioneros, tiembla Maluma, nosotros lo hicimos primero. Y a pesar que este comentario no fue en mala intención ni mucho menos, algunas personas lo tomarían como un ataque hacia Maluma, aunque esto no tiene nada de verdad. Y es que en días pasados, Angelique Oyer comentaría a la prensa que volvería a hacer música, solo con una condición, y es que el reggaetonero colombiano Maluma se lo propusiera. Ante la pregunta de si ya ha habido un acercamiento con el cantante de Feliz de los Cuatro, Angelique reveló así, La verdad es que no le respondí del WhatsApp, es puro cotorreo. ¿Cómo crees? Siempre me río y hago el chiste, porque Maluma creo que es el artista que más duetos ha hecho en toda la historia. Sería maravilloso hacer un dueto con Maluma Baby, porque todo el mundo lo queremos, pero no, para nada. Aseguró así. Y es que realmente cabe recordar que C3Qs, curiosamente, formó parte del elenco de Rebelde, ya que en dicha telenovela, Angelique Oyer interpretaría a Vico Paz. Pero eso no sería todo, ya que recientemente, Angelique Oyer recordaría aquella época, reviviendo el look de Vico Paz. Y es que Angelique Oyer ha sorprendido en más de una ocasión, bailando reggaeton siendo la pionera en este tipo de bailes hace ya varios años atrás, y antes de que estuviera toda esa tendencia a nivel prácticamente mundial. Y es que la actriz apenas tenía 18 años cuando participó en Bailando por la boda de mis sueños en el año 2006. Él lo negoriosamente sorprendió con movimientos de reggaeton, que para aquella época realmente no era lo más normal del mundo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parecería una colaboración entre Angelique Oyer y Maluma? ¿Cómo crees que sería? Respóndeme aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y has visto solo chismes. Adiós.